El teatro de verano se viste de fiesta con las actuaciones de los conjuntos. Compartimos y vivimos bien de cerca con sus protagonistas y su gente. El carnaval en su máxima expresión. Desde el Ramón Collazo. Todas las noches vuelve la magia. Pasión de carnaval. Desde este lunes. Todos los días 23 horas en vivo por BTV. ¡Suscríbete al canal!